Noche de agosto Yo quiero olvidarme de ti ¿Quién lo suponía mirando el pasado? Aún yo no sé imaginarme mi vida sin ti Y todo sigue Y todo va Los dos lejanos Y borraré tu sonrisa, tus besos, tus ojos, tus manos Me obligaré a no pensar a las veces que has dicho te amo Y olvidaré de tu cara querida que tanto yo me Los dos lejanos Ya no sabré ni tu nombre ni cómo encontrarte mañana Y mentiré con mí mismo si un día me llama tu hermano Porque yo sé que no te olvidaré Y sé que siempre te tendré en mi ser Día tras día El sol y la luna Son las o las cosas que siguen Quedándose iguales Costumbres y amigos con el tiempo cambian Y nuevos amores con otros colores vendrán Mi alma rebelde no quiere perder Mi mente sufriendo le explica la amarga verdad Y todo sigue Y todo va Los dos lejanos Y borraré tu sonrisa, tus besos, tus ojos, tus manos Mi obligaré a no pensar a las veces que has dicho te amo Y olvidaré de tu cara querida que tanto yo me Los dos lejanos Ya no sabré ni tu nombre ni cómo encontrarte mañana Y mentiré con mí mismo si un día me llama tu hermano Porque yo sé que no te olvidaré Y sé que siempre te tendré en mi ser Noches oscuras de todos los días La vida prosigue y ahora ya estamos lejanos 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 Gracias.